Disfrazado con un beso, este vacío que se siente Ocultado en el silencio, otra mañana indiferente Cada uno caminando, el sentido contrario Cada corazón de extraño amor Hace tiempo que se vuelve más difícil de comprender La pasión se está alejando y la ilusión desvaneciendo Ya no estás en donde estoy, no vas a donde voy ¿Dónde está aquel corazón? Que se moría por una mirada, entre dos brazos solo suspiraba Que rebastaba con una cariño, la cura no de cualquier herida Y nos faltaba para enamorarnos Convencidos de nos separarnos Tú y yo jurábamos y nos creía Que tanto amor hasta nos sobraría ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Si te quería